ahí estamos mucho mejor no con la sombrilla nos podemos ver bien yo no estoy así igual bueno seguimos entonces entonces empezaron a hacer algunos experimentos en los laboratorios de genética a cuantificar la variabilidad una de las cosas que se hizo por ejemplo fue empezar a identificar las distintas variantes proteicas esto que decíamos dos alelos de un determinado gen es la misma proteína con alguna pequeña variación alguna mutación en la secuencia de adn que luego se traduce en la secuencia aminoacídica o a veces sí a veces no digamos pero bueno cuando aparece cuando esa mutación en el adn se traduce en luego en una diversidad proteica en una proteína que tiene algún aminoácido o algunos aminoácidos diferentes y que va a cumplir su función de manera diferente podemos identificar esas proteínas en laboratorio por métodos que se usan en los laboratorios se pueden separar y se pueden descubrir esas variantes proteicas a las cuales este en el caso de las enzimas se las llama isocimas es decir es la misma proteína con cierta variante con alguna pequeña mutación en el código que hubo en el código genético y que va a producir la misma proteína que cumple la misma función pero que tiene alguna pequeña variante y que la puede hacer puede hacer que cumpla su función de manera diferente más eficaz menos eficaz produciendo más cantidad de su producto o menos cantidad de su producto o modificándolo de algún modo diferente bueno ya estuvimos hablando un montón de los pigmentos y de todo eso otro experimento clásico que se hizo fue sobre las nuestras queridas amigas mosquitas de laboratorio drosófila melanogaster que es lo que les hicieron a las drosófilas esta vez les han hecho de todo a las pobres drosófilas que les hicieron a las drosófilas esta vez bueno empezaron a seleccionar una característica eligieron una característica que ellos determinaron no sé con qué criterio la verdad no tengo ni idea pero eligieron la cantidad de pelitos setas se acuerdan que tienen las moscas en el abdomen eligieron dos segmentos del abdomen en el cuarto y quinto segmento y analizaron primero en una de las poblaciones de laboratorio que ellos tenían la cantidad de pelos promedio que tenían o sea habían observado obviamente que era un carácter variable en la región abdominal de esos dos segmentos tenían un promedio de 36 pelos arrancaron con esa población separaron en dos grupos y a uno de los grupos empezaron a seleccionarlo de manera artificial que es que implica seleccionar de manera artificial seleccionar como reproductores a los individuos que tienen las características más extremas entonces a uno de los dos grupos lo seleccionaron para tener menor cantidad de cerdas y a otro de los dos grupos lo seleccionaron para tener mayor cantidad de cerdas como se hace esto bueno en el grupo que yo quiero tener menor cantidad de cerdas que es lo que hago miro a los individuos observó los distintos fenotipos elijo los que tienen menor cantidad de cerdas uso esos como reproductores y el resto los descarto en la siguiente generación elijo los que tienen menos cantidad de cerdas y a los que tienen más los descarto en la siguiente generación elijo los que tienen menos cantidad de cerdas y los demás lo descarto y de ese modo uno va generando una presión artificial y seleccionando a aquellos individuos que tienen las características deseadas en este caso por una cuestión de experimento en el caso de los perros porque queríamos este no sé cierto carácter o cierto tipo de pelaje o cierta cierto comportamiento etcétera entonces cuando ellos hacen estos experimentos de selección seleccionan una línea hacia menor cantidad de pelos y otra línea hacia mayor cantidad de pelos en esta primera línea de menor cantidad de pelos lo que obtuvieron fue a lo largo de las generaciones en 30 generaciones llegaron a tener un promedio de 30 pelos o sea bajaron de 36 a 30 y lo que les pasó es que luego la línea empezó a decaer a tener cada vez menos viabilidad se empezó a ser estéril y terminó 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 extinguiéndose porque casi todos los individuos de la población eran estériles y ya no se pudieron reproducir con la línea de mayor número de cerdas pasó algo similar lograron aumentar mucho más el número de cerdas ya llegaron a pasar de un promedio de 36 a un promedio de 56 bastante más pero también con el tiempo esa línea empezó a decaer a perder viabilidad y cuando estaba a punto de extinguirse lo que hicieron ellos fue un rescate introduciendo individuos de la población inicial que tenían de laboratorio o sea que tenía menor que tenía el número de cerdas promedio inicial las 36 cerdas y entonces al introducir esos individuos perdieron parte de esa selección que habían logrado se les bajó el promedio de cerdas a 40 pero lograron rescatar la viabilidad y luego bueno siguieron continuando el experimento de selección natural y volvieron a lograr aumentar el número de cerdas pero este sin perder la viabilidad esto tiene que ver con un tema que vamos a ver al final de todo esto que es genética de poblaciones que lo vamos a desarrollar con un poco más de énfasis y amor porque es un tema que nos gusta mucho tratar que es el tema de la endogamia y después lo vamos a ver bien utilizando esos experimentos ellos lo que lograron fue exponer la variabilidad que si no no se veía tenían una población de moscas con un promedio de 36 que podía variar este quizá entre 34 y 40 o no vale pero pero que no no se había expuesto toda esa variabilidad que luego apareció al ejercer una presión de selección artificial